...tercera hora de la mañana en el radio, vamos rápidamente a contarles cómo está el tiempo... ...sigue el frío, heladas, hoy no habrá tanta nieve, pero sí heladas... ...y por lo tanto las carreteras estarán pues muy, muy complicadas... ...sobre todo en todo el norte, o sea de Madrid para arriba... ...y además especialmente en el Valle del Ebro... ...con las nieblas que le son habituales... ...bueno pues va a haber muchos problemas de circulación... ...también en la zona costera de Cataluña sigue el viento, no tanto como ayer... ...pero con problemas también en las carreteras, bueno esas, o sea fundamentalmente Gerona y Barcelona... ...en Madrid hay frío, aunque luego va a cambiar el tiempo a eso de la media mañana... ...ahora tenemos un gradito, miserable, pobre, pero bueno... ...es un grado honrado y hay que respetarlo, es un grado... ...ahora nos vamos a ir a 16, 14, 16 según las zonas de la Comunidad de Madrid... ...máxima Murcia 22 grados, mínima Ávila 4 bajo cero. Bien, vamos con Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez... ...vamos con el debate de investidura del pobre Sánchez y de desvestidura... ...también del pobre Sánchez, hoy el de investidura, mañana el de desvestidura... ...y aquí puede que se destape más de uno... ...pero entremos, entremos en los detalles de lo que se va a poder seguir... ...y que puede ser una sorpresa o puede ser, como se dicen los toros... ...puede dar un petardo tremendo. Ayer, ayer los nervios, la aceleración... ...es que a Pedro Sánchez se le nota demasiado las ganas que tiene de ser presidente... ...y entonces, a veces hay que esperar 24 horas. No puede, no puede, es superior a sus fuerzas... ...y ayer va y se pone a mandar mensajes a Podemos... ...después de que tiene que presentar en las Cortes... ...hoy, esta tarde a las 4, 4 y media... ...tiene que presentar su acuerdo con Ciudadanos... ...pero si has cerrado un acuerdo con Ciudadanos... ...defiéndelo hoy y mañana... ...mañana, en las réplicas, que es cuando toca... ...pues entonces si quieres, haces guiños a Podemos... ...o a, no sé, o a Rita la Cantadora... ...la Asaltadora en Madrid. Bueno, pues no, se volvió loco. Y entonces se volvió loco y lo que ha conseguido es enfadar... ...a los de Podemos que se ríen de él... ...a los de Ciudadanos que se han cabreado con él. El PP, bueno, el PP está que se monda de risa... ...y menos mal que ayer se tiró por la barbacana... ...de los despropósitos, también de las calumnias... ...las injurias, etcétera... ...y demostró que salvo cuidar a Mariano... ...no tiene ningún plan. Es más, han llegado a decir que hoy... ...también Mariano va a la investidura. Esto es una cosa absolutamente fantástica. O sea, se presenta a la investidura a Pedro Sánchez... ...a ver si sale Mariano. Yo creo que la cobardía es normal. O sea, tú llegas a las ventas, te sale un toro... ...¿quién me manda a mí con este marrajo burriciego... ...meterme aquí a los toros? Tomas el olivo, es decir, saltas al callejón... ...y del callejón te vas directamente pasando por un burladero de la empresa... ...o por un vomitorio, por donde sea la salida de cuadrillas... ...lo que sea. Tú huyes, huyes de las ventas, coges un taxi... ...y dice, ¿a dónde? Lejos. Eso lo entiendo. Lo entiendo, porque claro, ves ahí, ves el animal... ...son 600 kilos de animal, asesino... ...y si se acerca, además, ves que lleva unos mosquitos ahí... ...en la testuz. Dice, ¿pero qué hago yo aquí? ¿Pero qué hago yo aquí? Que tengo una vida por delante. Pues, ah, te vas, me apuyes. Yo eso lo entiendo. Bien, la cobardía es normal. Ahora, está el otro, que va a salir, el espontáneo, que es este hombre... ...y va a salir. Y estás, estás tú detrás, que dices yo, de mozo de espada. Yo no piso la arena. Pero si este fracasa, yo corto las orejas. Vamos a ver, ¿cómo vas a cortar las orejas si no toreas el toro? Pues, ¿Mariano quiere? Dice, hombre, pero si no has querido torear, no has querido ir a la investidura... ...teniendo más escándalo. Ah, pues yo quiero. Dice, pero hombre, es que los toros no son así. Pongamos otro caso para que los de Pacman no se enfaden. Vamos a ver. En el fútbol. Dice, bueno, yo voy a ganar este partido. Dice, pero si no juegas, puedo ganar este partido. Voy a tirar el penalti este que va a tirar Cristiano. Dice, vamos a ver, lo va a tirar Cristiano, no lo tiras tú. Dice, pero si lo tira Cristiano, ¿puedo marcarlo yo? No, no vamos a ver. O sea, los penaltis no son así. O sea, lo tira Pepito, es gol de Pepito, o lo para el portero Juanito. Dice, pero tuyo no puede ser, no eres portero, no eres delantero. Ah, ¿por qué no? ¿Cómo que por qué no? Pues porque no, porque no es así. Pues no sé por qué no ha de ser así. Y en esta se está Mariano. No se quiere presentar a la investidura, porque no tengo apoyo. Este tampoco tiene apoyo. Ah, pues que se presente él, a ver si me invisten a mí. Bueno, pero que lo dicen, de verdad, en España no cabe un tonto más. Vamos con los detalles de esta tarde. A las cuatro y media de la tarde arranca la sesión de investidura con la intervención del candidato a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez. Cuando concluya la sesión, se suspenderá hasta las nueve de la mañana del miércoles, cuando se iniciará el turno de réplica del resto de grupos. Pedro Sánchez remitía ayer a Podemos, Compromís, en Comú Podén, en Marea, Izquierda Unida, cinco documentos para el acuerdo. En el remitido a la formación morada se incluyó un único punto de los exigidos, la supresión de la LOMCE. Iglesias le acusaba en Twitter de hacer un corta y pega y de no ir en serio. Escuchamos a Pedro Sánchez y a Ñigo Errejón. Las fuerzas del cambio van a tener que responder con un voto durante esta semana y es si quieren apostar por el cambio, sí o no. Si quieren apostar por el gobierno del cambio o quieren seguir perpetuando a Mariano Rajoy como presidente del gobierno. Pero lo que toca es decidirse al respecto. Y para nosotros decidirse no es lo mismo que coger un documento, hacer corta y pega, ordenar las partes más hermosas y volverlo a enviar. Podríamos recibir el documento en inglés y nuestra posición seguiría siendo muy similar. Porque en lo sustancial es el mismo documento. Porque no lo entenderíais. No sabéis español ni sabéis inglés tampoco. Y en este working documento, esto, no sé. Ahora se le está poniendo voz de hombre, ¿eh? Vamos, cazallera y tal, claro. Tanto ir de bureo por ahí con los raperos, con el gasta costa, el que dice tus ojos de puta agua rápido en bofetón. Pues claro, se nos está haciendo un hombretón. El día hemos pensado, entran los tigres de Arkham. Tiene la voz de Terele Pávez después de un chinchón, pero bueno. Qué bien está Terele Pávez en mi gran noche. Es mejor, no estará nunca así, desde luego. Pero lo fundamental. Pero, 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 ¿qué quieres? O sea, vamos a ver. O sea, ¿qué pretendes? Pero si es que no han debatido todavía. O sea, es que no puedes acelerar. O sea, no, vamos a ver, Sánchez. O sea, tú no te puedes poner primero los pantalones y después los calzoncillos. Es que no puede ser. Si tú te pones la chaqueta y la camisa encima, pues es fatal. Es que no es así. Primero lo pequeño, luego lo grande. Primero lo fino, luego lo gordo. Si te pones primero el abrigo, luego, ¿qué vas a hacer con la corbata? ¿Dónde te vas a poner la corbata? O sea, pues es así. Y ayer quiso vestirse, pero al revés. Dice, primero los zapatos y después los calcetines. Hombre, no. Bueno, Ciudadanos, claro, que lo ve ahí. Dice, con lo que nos ha costado civilizar este tío y ahora se nos desmanda. Y además, sucedió otra cosa. Es que saben que el PSOE no es P, son dos P, es PSOE y PSC. Y en el PSC no han votado. En general han votado poco, aunque a mí me parece bastante, sinceramente. Si es que fueran reales los resultados de esa votación, que no me los creo. Pero bueno, vamos a suponer que sean reales. Ya ha votado el 40%. Oye, bastante son. Sobre todo para una pregunta que era una ofensa a la inteligencia. ¿Quiere usted votar un acuerdo de pacto y además acabar con la, no sé, con la pobreza en el mundo y quiere que los amaneceres sean más largos y los atardeceres más cortos? Yo qué sé. Pues sí, quiero. Y quiere el cambio del clima climático y que las ballenas, no sé, sean civilizadas. Como no, no sé. Sí o no, yo qué sé. O sea, esa mentalidad como de Miss Venezuela en 1989, ¿no? Cuando todavía había pan en Venezuela. Pero claro, Iceta, que es el agogo del Llobregat, el que saltaba, el que daba botes en los mítines, pues es que lo han visto bailando, daba botes como un agogo delante de Sánchez. Y como Iceta es pequeñito y el otro es tan largo, pues era como un agogo. Pam, pam, pam. Bota, bota mi pelota. Bueno, total, que el PSC no ha votado en el referendo. Y como no ha votado, pues tenía que justificarlo. ¿Y cómo ha querido justificarlo Iceta? Es más malo que la quina, porque donde lo ven con esa pinta de aceituna en la española, dentro tiene un cerebrito para el mal. Para el bien no, pero es malicioso. Dice, no, es que claro, como el pacto es con Ciudadanos, que es un partido anticatalán, anticatalán. Ya estamos. Esto que lo diga el de las carras, rufián, pero hombre, pero que lo diga Iceta, después del pacto con Ciudadanos, demuestra que es que, claro, a Santés no le tiene ningún respeto. Y además, pues claro, lo que le faltaba, porque Iceta solo tiene un problema, que es que Ciudadanos se ha sacado mucho más votos que él. Y encima que está Girauta. Y claro, desde que está Girauta en el grupo parlamentario es que no les pasa ni una. Y cada vez que levanta la cabeza la aceituna rellena de Ricanchoa, patapum, le clava el palillo, que es el destino de la aceituna. La última iniciativa la comunicaba el líder socialista al comité ejecutivo de su partido. Por su parte, la formación liderada por Albert Rivera le recuerda a Sánchez que cualquier cambio en el documento provocará la ruptura. Miquel Iceta criticaba el pacto con Ciudadanos y calificaba al partido de antinacionalista y anticatalán. Escuchamos al portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta. Él cree que los anticatalanes son la principal fuerza de oposición en Cataluña, lo cual haría de los catalanes, de la oposición, una especie de catalanes que se auto-odian o algo así. O quizá el señor Iceta piensa que nosotros no somos catalanes del todo. Cosa que podría ser porque esa es la tesis del nacionalismo catalán. Hay buenos catalanes y malos catalanes. Bueno, y podía lo que le dijo Puyol, el sacamantecas, a Borrell, el abengó, que le dijo, tú has nacido en Cataluña, pero no eres catalán, ya ha nacido en la pobla de Segur, en Lérida. O sea, que ya puestos a nacer en Cataluña, es nacer allá adentro, ¿eh? Tú has nacido en Cataluña, pero no eres catalán. ¿Quién es catalán el que diga yo? O sea, el que se lleva la pasta a Belice. Ese es el buen catalán, es el que roba en Cataluña. Ese es el buen catalán. ¿Quién es el buen catalán? Todos los Puyol Ferrusola, y más, y menos, y el Rufián, y esta pandilla. Pero que lo diga Iceta, después de pactar con Ciudadanos, eso demuestra que la posición de Sánchez es muy débil. Pero el Partido Popular ayer decidió echar a perderse. El Partido Popular se calla y deja simplemente que Sánchez muestre sus debilidades, sus carencias, se le vean las costuras. Bueno, pues habría quedado bien sin hacer sangre. Total, el día 5 va a tener que empezar a pactar con los que ahora va a criticar. Empezando por Ciudadanos y siguiendo con eso. Entonces no hagas mucha sangre, no insultes mucho al que luego lo vas a tener que pedir de rodillas que te ajunte, te apoye y a lo mejor te vote. Antes o después de las elecciones, si es que el problema lo va a tener igual. Bueno, es igual. O sea, no hay manera. O sea, el PP es un partido para mandarlo a recoger. O sea, es un partido para enterrar. Está descompuesto. Como Soraya está a ver cómo mata a Mariano para ser ella la candidata, antes o después de las generales, Cospedal, celosa, no ha tenido mejor idea que cargar contra Ciudadanos e inventarse un referéndum que según Cospedal, que es más falsa que un euro de plastilina, que según ella hay un referéndum para la independencia de Cataluña en el acuerdo PSOE-Ciudadanos. Es rigurosamente falso. Pero luego sale uno de los cuatro loritos que organizaron ahí para hacer como que renovaban el PP. Luego a la renovación ya la hemos visto. En el Senado, García Escudero y el joven Javier Arenas. En el Congreso, pues después de posada, Celia Villalobos y Alicia Sánchez Camacho. O sea, una renovación brutal. Pero tienen ahí a los loritos y pajaritos, a Andrea Levy, a Pablo Casado, a Maroto el de la moto, a Maillo el que te pillo. Y entonces, pues haciendo gracias, que dice algo la jefa, pues ellas exageran. Y a Andrea Levy va a todas las marcas. Primero de la estulticia. Después de la impudicia. A continuación de la idiocia. Y después de la necedad. Porque tú puedes decir una cosa, salvo que se pueda demostrar lo contrario. Pero cuando dices que un documento dice una cosa, que dice lo contrario, entonces quedas como caganchón al magro. Bueno, pues eso intentó ayer el PP. Y claro, lo que le faltaba. Mariano Rajoy tendrá que esperar hasta mañana para responder a Pedro Sánchez, aunque hoy, tras su intervención, haga una primera valoración. Los populares aprovechan los últimos informes económicos para alertar del riesgo del pacto peso de ciudadanos. Y recuerdan que Rajoy estará ahí cuando fracase Sánchez, al que en el PP ya llaman el breve. La popular Andrea Levy insiste en que el pacto encubre un referéndum independentista catalán, aunque en realidad lo rechaza. Por ejemplo, a diferencia de la propuesta del Partido Socialista, nosotros no llevamos encubierto un referéndum independentista en Cataluña. Menudo papelón que está haciendo el señor Albert Rivera. Yo no sé si los señores de Ciudadanos sabían que cuando estaban votando Albert Rivera, estaban votando al Partido Socialista para que Pedro Sánchez fuera candidato a la presidencia de la Moncloa y de paso y de carambola hacer vicepresidente a Pablo Iglesias. Vamos a ver, Andrea. Yo entiendo que las dificultades de alfabetización son graves en Cataluña. Y entiendo que cuando a alguien le ponen en un cargo muy por encima de sus capacidades, la tentación de hacer el ridículo es muy grave. Y además entiendo que cuando alguien ha leído poco y sale mucho en la tele, pues puede acabar o como los matamoros o como tú. Pero mal, en cualquier caso mal. O sea, hoy te echarían de gran hermano por incompetente. ¿Qué es lo que dice ese acuerdo donde tú dices que hay encubierto un referéndum para la independencia de Cataluña? Vamos a ver, Andrea. O sea, paciencia. Alfabeticemos. Vamos a desasnar lo que podamos de esta generación de logreros oportunistas juntaletras y asaltacomas. Vamos a ver. Preámbulo. A ver, Andrea. Apúntalo. Apúntalo que luego se te olvida. Página 4. Preámbulo. Página 4. Está ahí llegas. Vamos a ver. Debemos mantener la solidaridad, la igualdad y la unión de todos los españoles dentro de la Unión Europea. Debemos reformar España entre todos para fortalecerla y no fracturarla. Claro, dirás tú, Andrea. Ahí no aparece el referéndum. Quieta, Andréita. Quieta, Leoncita. Quieta, quieta. Página 65. Ya estamos al final. Si has llegado al final, muy bien, muy bien. Progresas adecuadamente. Es un bodrio, pero hay que llegar al final. Los bodrios también hay que leerlos. O sea, bien. Página 65. Acerca del referéndum. Tú dices que hay un referéndum para la independencia de Cataluña. Esto es lo que dice textualmente el acuerdo PSOE-Ciudadanos en la página 65. En coherencia con lo expuesto, el PSOE y Ciudadanos, ¿te das cuenta, Andrea? El PSOE y Ciudadanos se comprometen a oponerse a todo intento de convocar un referéndum con el objetivo de impulsar la autodeterminación de cualquier territorio de España. Yo sé que te has sorprendido porque tú has subido a Cospedal, dices, habrá visto algo y yo me tiro por esa barbacana. Te lo repito para que, te lo repito despacio para que, a ver si lo entiendes. O sea, oponerse a todo intento de convocar un referéndum con el objetivo de impulsar la autodeterminación de cualquier territorio de España. ¿Dónde está aquí la convocatoria de un referéndum para la independencia de Cataluña? Pero, ¿dónde vas, pequeña Nicolás? ¿Dónde vas? En fin. Mientras tanto, el PP es un partido que va a salir corriendo. Y ayer Rita Barberá, después de tanta rueda de prensa, presumiendo de que el ministro de Justicia no ha podido hacer más, es decir, no ha podido prevaricar menos, bueno, pues va, y por supuesto no aparece por las Cortes de Valencia. Está todo tan claro que lo que hace es salir de Naja y zumban. Pero, yo no sé esto, pero esto saldrá. Es que se les olvida a Andrea y al coro de ángeles del íncubo y el súcubo y las niñas asisinas, es que se les olvida que lo primero que van a tener que responder es de la corrupción. Es que se les olvida, pero a los demás no se les va a olvidar. Bueno, pues nada, ayer tenía la ocasión de ponerse igual de chula y jacalandosa que se puso en la rueda de prensa, ni apareció por las Cortes. Rita Barberá ignora las Cortes Valencianas y no acude a explicar los casos de corrupción que afectan al PP en el Ayuntamiento de la Ciudad. La exalcaldesa comunicó su ausencia en un comunicado remitido poco antes de la hora prevista para su comparecencia. El presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera, critica su actitud. La propia Barberá se defiende. La verdad es que no tienen fuerza y lo mejor que podía haber hecho la senadora Rita Barberá para atender el mandamiento del órgano, la institución, que son las Cortes Valencianas, donde fue designada la propuesta del PP como senadora, es acudir. Todo lo que tenía que decir está dicho en el escrito de las Cortes. Gracias, gracias. Allí se han hecho declaraciones y no voy a perder ni un segundo de mi vida en comentar nada de la izquierda más radical comunista. Y no tengo nada más que decir. No, tú no tienes nada más que decir, pero eres senadora por esas Cortes. Estás aforada por esas Cortes. Tienes que decir en esas Cortes, aunque sea lo mismo que has dicho. Ustedes son una basura comunista, repugnante, corrupta, venezolana, iraní, y además me dan asco. Y mira, este pendiente que me sobra, voy a ver si le saco un ojo y se lo tiras. Bien, pero ha sido a las Cortes. Eres senadora. Oye, un ojo no quiero que le saques, pero a lo mejor le haces un bollo en la cabeza y lo mismo empieza a pensar alguno, porque anda que menudo almuérdago hay por ahí sentado. Pero tienes que ir. Hombre, que eres senadora por esas Cortes. Es que estás aforada por eso. Hombre, ve, ve, aunque sea para insultarlo, pero además si lo vas a hacer bien. Si además, los del Pepe es que son tontos. Tienen complejos luego. Cuando empiezan a pelearse suelen ser mejores que los otros, pero como me pasan la vida, maricón plegina, ay, ¿qué pensará? Ay, yo no voy. Ay, no sé qué. Ya has chuleado, has presumido de que ha prevaricado todo el gobierno. Pues vete a las Cortes y tírales la peineta, las agujas y no sé, y una falla, lo que quieras. Pégales fuego. Pero tienes que ir, Rita. Tienes que ir, porque si no vas, pues está claro que estás huyendo. Bueno, Otegi, otra de las páginas impresionantes de la actuación de la justicia española. No porque salga a un etarra, que debería estar, como todo lo etarra, debería estar fuera de la ley. Recordemos siempre que la ETA es legal porque Mariano Rajoy Bray ha querido, porque la ilegalizó Batasuna y cualquier variante, Bildu, Pichu, Mochu, Cachu, Pachu, Machu y Pochu, todos pueden ser ilegalizados en sentencia firme del Supremo. ¿Y por qué inmediatamente salió Zapatero, sujeto siniestro, diciendo el Constitucional lo tumbará en dos días? Tardó cuatro. Pero es ilegal que el Constitucional no puede enmendar una sentencia del Supremo. Y cuando estaba Rosa Díez en las Cortes, le pidió a Mariano que quitara ese veto absurdo del Constitucional, porque el Constitucional ahora tiene mayoría del PP. Podría evitar eso, que además es que es un delito como un piano, tanto que el Supremo quiso juzgar al Constitucional por prevaricación y tenía razón, porque el Constitucional no es un Tribunal Supremo del Supremo, es una corte de casación, está para contemplar, no para hacer sentencias y menos para reescribirlas. Bueno, eso lo hizo por Zapatero, pero Mariano lo pudo arreglar, mayoría absoluta, se lo pide UPyD, ni siquiera iniciativa suya. Se negó. resultado, ha soltado a 100 etarras, Bolinaga es el símbolo y ayer salió Otegi. Pero lo malo no es que salga Otegi, es que el juez permite que lo reciban con cánticos y esto a un juez de la Audiencia Nacional le parece normal. Esto es la enfermedad que tiene España ahora. O sea, no es que haya jueces corruptos, proetarras o amigos como Ponde Conde Pumpido de mancharse con el polvo del camino para pactar con la ETA. No, no, es que con el PP los jueces empiezan a ver normal las fiestas a los asesinos. Si aquí hay asesinos que salgan, bueno, si cumplen su pena ¿qué le vamos a hacer? Ojalá estuvieran ahí para siempre. Han cumplido, salen. Pero que celebren fiestas depende del juez y que el juez considere que es normal. Es decir, que los jueces se burlen de las víctimas del terrorismo considerando normal las fiestas a los asesinos, esto es lo grave. Es que los jueces están protegiendo a Rita Barberá en vez de proteger a las víctimas del terrorismo. A esta hora está previsto Carnaldo Otegui salga de la cárcel de Logroño tras seis años y medio de condena por intentar reconstruir Batasuna. El juez Velasco ha autorizado tres homenajes a Otegui porque dice que tienen un carácter festivo y político. En el New York Times Otegui afirma que se va a presentar al Endacari. Para Errejón se trata de un actor político. En Casa de Herrero Consuelo Ordoñez denuncia precisamente que pueda ser un referente político. Ángeles Pedraza lamenta que la ley proteja más al terrorista que a las víctimas. Nadie, ningún actor político es ideas políticas. Las ideas políticas se sancionan y reciben apoyos o castigos en las urnas y ese debería ser en nuestra opinión el único criterio que determinara cuál es el alcance de las determinadas posiciones políticas. Lo que me preocupa es que alguien pueda tomar como referente a alguien que nunca, nunca, como hemos oído muy bien, ha condenado el asesinato selectivo de seres humanos o alguien que defienda que asesinos múltiples estén en la cárcel por sus ideas. Y siempre se nos dice que no, que hay que aplicar la ley pero es una ley muchas veces torticera que beneficia al terrorista. Todo esto no ocurriría si se hubiera ilegalizado Bildu, Asortu, Amayur. Pero vamos a ver, cuando a un asesino, cuando a un terrorista, cuando a un jefe terrorista le llama actor político un señor, es decir, que intenta justificar el crimen, el asesinato, lo lógico es que la fiscalía actúe. O sea, ¿por qué no actúa doña Consuelo Madrigal de las Altas Lacas contra Íñigo Errejón? Que dice que el criminal Otegi es un actor político. Yo creía que actores políticos eran los amigos suyos de los Goya. O sea, dice que es un actor político. Con lo cual, o bien todos los actores son asesinos, que no creo, o bien está tratando de disimular el carácter criminal de Otegi y está justificando el terrorismo y está ofendiendo a las víctimas del terrorismo como hacen siempre los de Podemos. Irene Villa ha ido al cementerio de las niñas de Alcácer a buscar repuestos. Zapata Dixie. ¿Cómo caben cinco millones de judíos en un 600 en el cenicero? Zapata Dixie. Otegi es un actor político. Iglesias. La guillotina es el origen de la democracia. La izquierda a Berchal es la única que entendió la transición, ese papelito de la Constitución que no sirve para nada. Pero repito, Otegi es un actor político. O sea, cuando Otegi era el gordo en la banda ETA, el gordo perteneció a un comando que intentó asesinar a las puertas de las cortes a Gabriel Cisneros. Se pasó ocho años en rehabilitación, le metieron no sé cuántos tiros, pero al final debajo de un coche consiguió escaparse porque era flaquito y porque el gordo no cabía. ¿Esto es un actor político? Hombre, un actor político es Luis Tosar. Esto es un criminal que está en la cárcel por terrorista, por reconstruir una banda terrorista que jamás ha condenado un solo asesinato de ETA, que los ha enaltecido todos. ¿Por qué las televisiones de Soraya tienen todo el día a Errejón como ídolo? O sea, ¿por qué García Ferreras tiene a Errejón como su hermano? ¿Por qué en el hormiguero Trancas es Motos y Barrancas es Errejón? Que hasta en los anuncios de Movistar salen juntos. Malafuente, Errejón y el de las Trancas y el Motos. Juntos, vean los anuncios de Movistar, cero. ¿Por qué en las televisiones de Soraya Errejón es un héroe? El que dice que un asesino, un terrorista o algo peor, un jefe de una banda criminal es un actor político. O sea, como Leonardo DiCaprio. ¿Por qué? Porque Soraya quiere y porque los jueces les dejan y porque las asociaciones de víctimas del terrorismo se corrompieron miserablemente. Están corrompidas hasta el tuétano. Las compraron primero Rubalcaba y luego Fernández Díaz. No sé cómo se atreven siquiera a hablar. Pero es de vergüenza. Así que tiene un carácter festivo y político recibir al jefe de la ETA. ¿Y esto lo dice un juez de la Audiencia Nacional? Esto lo dice esto es esto es Rajoy. Esto es Rajoy. Porque es que en tiempos de Zapatero si decían algo parecido no llegaban tan lejos. Por lo menos el PP saltaba. Pero ya con Mariano no salta nadie. Manda la ETA en todas partes. En fin. Iberia, Miguel. Nos vamos con Iberia. Federico que recibió ayer el premio a la excelencia en puntualidad otorgado por la consultora líder en información de vuelos Flight Stats. En 2015 Iberia ha sido la aerolínea más puntual de Europa y la segunda del mundo e Iberia Express la segunda entre las low cost. Así que felicidades a las dos. Bueno como la tertulia va a ser interesante a ver cómo pueden participar oyentes escuchantes videntes internautentes y demás. Pueden llamar al 91 409 0503 y dejar un mensaje en el contestador 91 409 0503 Nos pueden escribir en Twitter en la cuenta eslamanana de FJL o también enviarnos un correo electrónico a la dirección eslamanana arroba esradio.fm Entre los que participen sorteamos un lote de productos Lola que se llevó ayer Ismael Serna de Oviedo. Me alegro porque ahí tendemos que volver a empezar al paso que vamos tenemos que volver a Covadonga y lo que sea Bueno, bueno el problema es el oso porque ahí está Fabila de los sucesores de Don Pelayo y un oso hay una asociación republicana que se llama Asociación Fabila y el primer oso se zampó un rey te digo que en fin vamos a la tertulia es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos El transportante y el sodio todo movimientos lógicos los long hay en la vale